Hola, operadores y operadoras de carga pesada. Bienvenidos a este podcast. El día de hoy les tengo una invitada muy especial. Ella es Rocío Rodríguez. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola a todos. Rocío, ¿cómo prefieres que te diga? Rocío, doctorado, ¿cómo te sientes más cómoda? Rocío, está bien. Rocío, está bien. Listo, listo. Rocío, nos gustaría que nos contaras un poquito de tu perfil, de tu historia, como de tu trayectoria. En todos los temas de selección. Bueno, pues buenos días para todos. Pues bueno, soy psicóloga. Hace ya más de 15 años he estado trabajando como psicóloga en todos los procesos de gestión humana de muchas compañías. Después de estudiar psicología también he trabajado mucho en empresas ayudándoles con sus sistemas de gestión precisamente para fortalecer las competencias de los trabajadores que hemos ya vinculado a las empresas. ¿Sistemas de gestión en integral? Sí, sistemas de gestión desde temas de seguridad y salud en trabajo, que es en prevención de accidentes y todo el tema de bienestar de los trabajadores, como también sistemas de gestión en calidad, en medio ambiente y también en temas de gestión humana. Todo el tema de gestión por competencias, que es también bien importante para todos los procesos de, digamos, de selección de las compañías. Dentro de esta trayectoria, digamos que tan importante que has tenido más o menos, ¿hace cuánto tiempo estás inmersa en todo? En todos los procesos, sí. Bueno, digamos que desde que me gradué yo estuve un poco como en tema clínico y luego ya empecé en la parte organizacional. Yo empecé desde haciendo selección en un banco hace ya muchos años, el banco ya no existe, se llamaba Banco Uconal. Y ahí hacía toda la selección de ejecutivos, ¿sí? Trabajé mucho como en esa parte. Pero luego me vinculé a una empresa de servicios temporales, donde estuve 10 años. En esa empresa de servicios temporales tuvimos que aprender a hacer selección de todo tipo de cargos, ya no solo administrativos, sino también operativos. Entonces, teníamos clientes como Coca-Cola, Alpina, temas logísticos, temas, digamos, de alimentos, temas administrativos, ¿sí? De todo tipo de clientes. Entonces, digamos que ahí fortalecí mucho las habilidades en temas de selección del personal, porque cada empresa es un mundo diferente. Y no es solamente tener un candidato que tenga conocimientos, sino tener un candidato que esos conocimientos los sepa aplicar a esa empresa, ¿sí? Entonces, teníamos que identificar un poco la cultura organizacional, ¿sí? Qué tipo de empresa es, qué tipo de trabajadores son los que tienen mejor resultado. Y una vez identificado eso, podríamos hacer más fácil la vinculación o la selección del personal. Entonces, duramos, en esa empresa estuve como, como te digo, como 10 años. Digamos, inicialmente toda la parte de selección y luego terminé como gerenciando toda el área de gestión humana a nivel nacional de esta compañía. Y ya después de eso, pues, ya tuve, pues, me independicé, ya creé mi propia empresa. ¡Qué chévere emprendedora! Sí. Una empresa de consultoría. ¿Puedo decir el nombre? Sí. Se llama Rómica Consultores. Y en esta empresa ya llevamos, este año cumplimos 10 años. Entonces, en esta empresa también ayudamos a algunas compañías a hacer la selección del personal y también, pues, con todos sus sistemas de gestión. De alguna manera, los sistemas de gestión, pues, hemos tenido que ir vinculando a áreas como gestión humana porque, digamos, podemos decir que vamos a trabajar en la prevención de accidentes o en mejorar la calidad, pero no podemos hacerlo sin trabajar con la gente. Entonces, de alguna manera, toda la experiencia previa en todo el tema de gestión humana me ha ayudado para la empresa en este momento. Muy claro, como que llega a un punto en el que todo engrana perfectamente con toda la experiencia que has podido tener en este tiempo. Sí, muchas veces uno se pregunta, o yo me preguntaba cuando empecé a trabajar, ¿y yo por qué tengo que hacer esto? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que yo quiero? Porque, sí, a veces como que uno decía, esto no tiene mucho que ver con lo que yo estudié. Pero todo lo que efectivamente me tocó aprender, de alguna manera, me ha ayudado para este momento. Sí, que en el instante uno no se da cuenta, pero ya pasa el tiempo y dice, bueno, si yo aprendí esto y eso era porque tenía que llegar a un nivel diferente. Claro, y a veces uno se encuentra con situaciones en las que efectivamente no le gustan algunas actividades y como dice, miedo un poco a hacerlas porque no entiende todavía ese engrana que puede haber. Pero la misma trayectoria y el mismo tiempo te va dando el momento justo en donde todo como que llega a ese. Sí, y uno encuentra trabajadores, en toda esa trayectoria uno veía trabajadores que decían, yo llevo 20 años haciendo lo mismo, yo no lo entendía, pero como alguien no se aburre haciendo lo mismo, ¿cierto? Y entonces a veces podría ser señalado ese trabajador por no querer cambiar de oficio, pero, y no querer escalar, que uno decía, pero ¿por qué no pasa a otro nivel? ¿Por qué se quedó haciendo esa labor operativa cuando podría haber llegado a ser jefe de los operarios? Sí, pero no, o sea, uno cuenta que se requiere de todo. Todas las empresas requieren precisamente, y a nivel mundial cada oficio ha sido importante, y se requiere eso, se requiere que hayan muchas personas operativas, muchas personas vigilantes, servicio al cliente, o sea, se requieren esas personas en ese lugar. Y se requieren que las otras que han aprendido de eso, pues vayan avanzando para dirigir o para proyectar actividades. Sí, como que todas las personas se proyectan de una manera diferente y no está mal. No está mal, exacto, que yo criticaba eso, no, no está mal. Yo trabajé en una empresa que se llamaba Industrias Uncar, ellos hacían todas las acometidas de gas natural, y ahí, digamos que tuvo un proceso de selección y de gestión humana. Y ahí había un señor que llevaba 25 años, y lo chistoso es que él, bueno, duró ahí el mismo cargo como tornero, y empezaron la empresa juntos con el hermano, ¿no? Y el hermano era el gerente de la compañía y andaba en Mercedes, no sé qué. O sea, los dos hacían el mismo oficio, pero uno se quedó como tornero de esa misma empresa, utilizando la máquina, y el otro fue avanzando hasta que ya era el dueño de la compañía y el gerente. Entonces ahí era donde yo, como que yo decía, pero ¿por qué este señor no quiso salir de ahí? Pero era necesario también esta persona ahí en este trabajo. Sí, entonces uno compara, digamos, comparaba yo mucho, bueno, este señor porque se quedó siendo tornero y el otro se volvió gerente. Y efectivamente es porque realmente era como, no como si se hubiera resignado a una actividad, era que él amaba lo que hacía, le gustaba mucho, él era muy orgulloso, y el papel de él ahí fue multiplicar ese conocimiento y esa sabiduría con las personas que llegaban. Entonces es que cada persona, por más sencillo que sea el oficio, digamos, tiene un papel fundamental en donde está. Y es como... Muy importante porque ayudó a que se conocían. A que se conocían, exacto, y a que esa área funcionara, y a que la empresa, digamos, el corazón de la empresa estaba ahí en esa parte operativa. Entonces sí se requería a esa persona ahí en ese lugar para que la empresa hubiera sido grande también y al hermano le hubiera ido bien. Entonces sí, hay cosas que uno en un momento no entiende y le parece, y es cuando hablamos que la injusticia social, que no sé qué, pero es que no, muchas veces, efectivamente, hay situaciones o hay personas que están ahí en un lugar por algo, porque están aportando de alguna manera a otras personas. Sí, digamos, ¿qué tal todos líderes? ¿Qué tal todos? Exacto, es complicado. Y así, digamos que antes de eso, cuando empecé mi práctica también, porque también hay como momentos así como complicados en este proceso, en el banco que les comentaba, efectivamente, cuando empieza uno la selección del personal, pues yo asumí que empezaba la práctica y que me iban a empezar a enseñar todo, cómo aplicar una prueba, qué teníamos que ver, ¿cierto? Entonces llegué el primer día y me dijeron, váyase a esta dirección y aplique las pruebas psicotécnicas. Y yo llego, yo pues muy nerviosa, o sea, recién salí a la universidad y llego a un salón lleno de gente ejecutiva, en corbata, o sea, mayores que yo, y yo era como muy nerviosa y me acordé de una frase como que, bueno, en este momento yo soy la que estoy dominando, o sea, ellos me estaban viendo a mí que yo era la que estaba liderando y dominando la situación. Por más que yo no supiera del tema, dije, bueno, si yo soy la líder, pues yo soy la que, entre comillas, en ese momento mando sobre esa sabiduría que era aplicar una prueba, o sea, era una tarea muy sencilla, pero para mí era algo súper grande. Y el público que tenía ahí, pues eran personas, obviamente, de experiencia laboral y todo, o sea, yo nunca había trabajado. Entonces, bueno. El primer día fue así. Ay, no, es que váyase tú, y fuera de eso tocaba ir como a unas cuadras, caminar, llegar con un paquete de pruebas, y bueno, y así es como uno aprende. Realmente creo que esa fue muy buena experiencia porque así es como uno se va fortaleciendo y va aprendiendo. Pero sí, no siempre las cosas son fáciles cuando uno emprende, digamos, o cuando uno empieza un proceso laboral. Sí, y uno, digamos que cuando uno comienza como esa trayectoria laboral, en su primer trabajo, uno lo quiere dar todo, ¿no? Entonces uno llega como una esponjita llena de conocimiento que quiere aplicar y que quiere empezar a ejercer, y eso hace parte también de todo el proceso. De todo el proceso, sí. Y digamos, en todas las empresas que hemos estado de alguna manera, pues, como te decía, hay personal operativo, hay personal administrativo, y en todas también son como mundos diferentes y cada uno tiene como unas necesidades, un proyecto, una meta, en todo caso, cada uno en su vida, y por eso digamos que en ese proceso de selección se veía un poco más allá de eso. Sí, hay personas que realmente van a un trabajo o algo como por salir del paso, porque me tocó, y hay otros que sí es porque hacen parte de todo su proyecto de vida. Todo eso se identifica en ese proceso. ¿La hoja de vida o el currículum vitae? ¿Cómo se dice? Pues la hoja de vida, sí, porque no hablamos mucho latín acá, pero sí la hoja de vida. ¿La hoja de vida juega un papel fundamental dentro de los procesos de selección? Sí, hoy sí, porque, bueno, siempre, pero ahorita la gente es muy práctica y además como hay tanta oferta, ¿cierto? Hay tantas personas buscando el mismo trabajo. Entonces a veces las psicólogas no tienen mucho tiempo de profundizar y de llamar como a verificar realmente qué experiencia tiene, cuánto tiempo duró. Hay empresas que tienen tanto movimiento que no, si no lo ven ahí en la hoja de vida, pasa, o sea, la dejan de lado. Entonces sí hay cierta información que es importante poner en la hoja de vida. Una vez me pasó que me gustó mucho una hoja de vida y no sé qué le pasó al candidato y no puso el teléfono. Se les pasan cosas así, como que, oye, ¿ya cómo a dónde la llamo? Pues me gustó tanto que busqué una referencia y llamé a la referencia y conseguí la persona. Pero pues nadie va a hacer eso cuando no hay tiempo. Ahorita cuando todo el mundo está como que necesita la persona ya, hay tanta rotación de personal, pues se requiere que la hoja de vida sea lo más completa posible. ¿Qué tips o qué datos personales que no puedan faltar en esa hoja de vida? Sí, claro, el nombre completo. O sea, y que sea visible, porque lo otro también que ahora hay muchos modelos de hoja de vida, entonces dejan todos los datos al final. A veces no me parece tan práctico. Digamos, lo ideal es que desde el principio esté obviamente el nombre claro, los datos de contacto, los teléfonos, la dirección, el barrio donde vive la ciudad, también pasa mucho eso, en el empleo no ponen la ciudad, entonces uno llama y no, yo estoy en Medellín o en otra ciudad. Hasta en otro país nos pasó alguna vez, porque la gente también espera, en algunos cargos, pues que se pueda hacer virtual o no sé, o le dicen a uno, no, yo viajo desde Canadá, yo puedo en el capítulo. Exacto, entonces uno dice no, pero ya. Entonces sí es importante colocarle a la ciudad los datos de la dirección, el teléfono, el barrio, el barrio a veces también, dependiendo el tipo de actividad, a veces sí se requiere el barrio. Digamos que nosotros, los vigilantes, por ejemplo, que está buscando como que de pronto estén en la misma zona, cuando son señores que van a trabajar en vigilancia, por ejemplo. A veces les facilita el trayecto, el tema de los grupos largos. Exacto, entonces por eso a veces a veces coloca el barrio. Y ya el resto ya va a ir a la información de, pues, de quién es la persona, ya la parte como los estudios o los conocimientos, sí, los estudios en general que tenga la persona, la experiencia laboral, que lo ideal también de la experiencia laboral es que coloquen de primeras la última experiencia laboral y luego hacia abajo, ¿sí? No que coloquen de primeras la primera experiencia laboral, sino hacia abajo. Y ojalá que quede muy, pues, en lo posible que no dejen muchos espacios. Es decir, que sea clara como la información, porque colocan, por ejemplo, que trabajaron en una empresa de 2010 a 2015, un ejemplo. Y luego colocan el nombre de otra empresa en 2020 a 2022. Entonces, ¿qué pasó en todo ese espacio? Entonces, que dejen claro o que de alguna manera escriban si fue trabajo independiente, algo, porque a veces no los llaman. Dicen, no, esta persona tuvo un vacío muy grande. Sí, entonces es importante que en una hoja de vida, pues, seamos lo más claros posibles. Tampoco se está usando, pues, que la hoja de vida esté súper larga. Entonces, ya la gente coloca los temas también, como la experiencia muy puntual, de pronto no colocan todas las funciones, ¿sí? Depende mucho también que esta hoja de vida, si es para un cargo con el gobierno, sí, tenga súper específica y colocan todas las funciones, todos los cargos, ahí sí. Pero para una, a nivel, digamos, sector privado, sí, la quieren como muy concreto. O sea, que diga la información clave, pero tampoco que se extienda mucho, tres hojas tampoco. Ahora, cada día es menos, menos... ¿Una o dos hojas máximo? Exacto, sí, ya. El tema de la fotografía, que normalmente es como que la persona pone una foto en la hoja de vida, ¿eso se sigue manejando? Sí, se sigue manejando, pero digamos que no es excluyente si no pone en la hoja la foto. Sí, me acordé ahorita. Cuando hacía la selección en una empresa de logística, no digo el nombre porque es lo que les voy a contar, igual no era culpa de los dueños de la empresa, pero sí pasaba mucho. Entonces, yo hablaba mucho con la psicóloga de allá, de la empresa, pero no nos conocíamos. Entonces, ella me dijo un día, mira, por favor, no me vayas a mandar negros. Entonces, yo le dije, negros, costeños, no, en general no me mandes negros. Y yo, ¿por qué? La persona de color. Sí, entonces yo le dije, ¿por qué? Yo soy negra. Y le dio risa. Dijo, no, no es que la empresa discrimine o no, no pasa eso. Lo que pasa es que aquí, desafortunadamente, hemos tenido muchos problemas en bodega porque los compañeros sí han tenido actos de discriminación o de maltrato en ese lugar. Y entonces empiezan las peleas y no hay productividad y ahí molestan a la persona. Entonces, ellos, en vez de trabajar en intervenir, que no tuvieran esa cultura, digamos, entonces ella me, excluyente, ella en esa época me dijo eso. Eso fue ya hace, no sé, 10 años, hace mucho tiempo. Seguramente ya ha cambiado mucho con todo el proceso que se ha vivido en el país. Entonces, a veces uno dice, no, pero qué mal eso, porque, bueno, a veces sí tenemos, desafortunadamente, negro, blanco, color que sea, sí hemos dejado una mala imagen en empresas. A veces lo hemos hecho por un sector, digamos, si son costeños de la costa norte de Colombia o si son, o sea, digamos que nos han empezado como a catalogar de alguna manera o a etiquetar de alguna manera por la cultura de la raza. No, es que son muy tranquilos. No, es que son muy relajados. No quieren trabajar, trabajar una horita. Por algunas personas que han tenido ese comportamiento. Generalizan todo. Entonces, que los costeños tal cosa o que los paisas son muy habladores o que, sí, de acuerdo como a la región, también estaban generalizando. Entonces, a veces, en la selección, aunque estaba prohibido, sí hay algunas empresas que abiertamente le dicen a uno eso. En otra época también, no me mandes cristianos. Yo, ¿por qué? En esa época tampoco. Porque hay unos que me dicen que los sábados no trabajan y yo no sé qué. Entonces, yo no, aquí se trabaja el mes a sábado, entonces yo no tengo, no voy a hacer excepciones. Hay una empresa de origen japonés que estuvo acá mucho tiempo en Colombia y ellas, por ejemplo, ellos decían eso, no pueden ser cristianos. Entonces, a veces habían como ciertos temas discriminatorios. Entonces, por eso la gente, volviendo a la hoja de vida, pues no coloca a veces la foto o no pone como alguna información para evitar esa discriminación. En este momento, pues la edad. También, en este momento y antes, siempre, el tema de la edad, ustedes saben que quiero que sea menor a 25 años, pero que tenga tantos años de experiencia y que conozca y que tenga cinco posgrados, ¿cierto? Sí. Entonces, uno dice, pero a ver, no es coherente. No es coherente. Aunque en este momento, la verdad, con esta nueva generación que hay, digamos, de jóvenes, ha sido muy complicado. Las empresas están muy preocupadas porque hay mucha rotación. Dejan muy fácilmente el trabajo votado, algunos no siguen la autoridad, y no podemos generalizar que todos los jóvenes, pero sí hay una condición especial en este momento. Por eso lo llaman, algunos dicen como la generación de cristal, donde ellos no tienen la capacidad de enfrentar una situación o una exigencia mayor y entonces dejan botadas las cosas. Entonces, ahorita, algunas empresas han tendido un poco más a, bueno, envíame gente como ya más madura, más, ¿cierto?, para evitar o con cierta estabilidad, precisamente para evitar eso. Entonces, va a llegar el momento en que de pronto vuelvan otra vez a retomar y por eso ahorita también están dando beneficios a las empresas, que los trabajadores sean mayores de 45 años. O sea, ya empezó un tema también tributario a aportar a las empresas para que contraten otro tipo de personas. Entonces, bueno, digamos que esa es la manera de compensar. Los trabajadores de 40, 45 años son personas con todas las capacidades y con toda una experiencia y una trayectoria que puede impactar muy positivamente en una empresa. Sí, y dependiendo de la actividad, pues también uno entiende por qué quieren que la persona sea más joven o no. Dependiendo también de los antecedentes médicos de las personas, también a veces por eso pueden decir, prefiero gente joven o no. Por ejemplo, más o menos en qué sectores requieren de gente de pronto un poco más joven y en qué sectores requieren de personas ya en mayor edad. Sí, pues digamos que en las tareas donde requieran mucha creatividad y aportar como cosas nuevas, sí quieren ver gente joven. Digamos que la gente mayor es como para labores más, en la parte como administrativa, como ya es cierto nivel de responsabilidad, cierta trayectoria también, se requiere gente mayor, pero ahí también es mayor, pero tiene que tener ya lo que te digo, la maestría o toda la experiencia pues como para que digan, bueno, si esta persona es mayor pero tiene todo este conocimiento o toda esta experiencia. Entonces tampoco es tan fácil para la gente mayor. Sí. Ayer estuve en una empresa para presentar servicios y me decían, no, es que nosotros vendemos helados, yo no puedo contratar gente mayor para vender helados, porque es la imagen de la compañía, tiene que ser gente joven, gente que se vea, pero allá precisamente tienen ese problema de rotación donde ellos están dejando fácilmente el trabajo. Entonces contratan gente muy joven por eso, pues dependiendo como el oficio o la actividad económica de la empresa. Los operadores y las operadoras de carca pesada, más o menos en qué edad consiganlas como factores. Recuerdo que, digamos que, para ellos era importante que la persona tampoco fuera tan joven, porque sí se requiere como cierta responsabilidad, concentración, entonces muchas veces nos decían que ojalá, pues tampoco tan mayores, no, pero sí decían como de 22 años o 20 años hacia arriba, sí, y nos decían que tengan cierta responsabilidad, que tengan ya esposa o que ya, digamos, que tengan, sí, como que respondan por alguien y no, no, digamos, alguien soltero como que si no tiene poca responsabilidad o pocas aspiraciones o algo así. Entonces hay, digamos que, que a veces se haya la razón de, de por qué, porque es que, por ejemplo, para esta carga, los montacarguistas, pues es una labor de mucha responsabilidad, concentración, el cuidado, también el manejo del vehículo, entonces cuando nos pedían conductores o conductores de montacarga, pues muchas veces querían eso, gente no, no muy joven. Claro. Te iba a contar algo, pero no sé, es un poco triste y trágico, pero, pero es que ahí es donde hablamos de la experiencia, porque digamos en una empresa a las que te cuento, una embotelladora de gaseosas, teníamos un personal como muy joven, yo hice la selección de personas muy jóvenes que eran los que hacían el tema de manejo, organizar los envases, ¿cierto?, para que al otro día se los llevaran ya a las tiendas para repartirlos, se llamaba como maniobras generales, ellos organizaban en los envases y el muchacho tenía 19 años hacía esa labor y fue contratado para eso. Entonces aquí es donde combinamos un poco el tema de lo de la edad, pero también del perfil del cargo y también de la actitud de la persona frente a su trabajo. Entonces hay personas personas que sí son muy cosas, digamos que obviamente por su edad pues tienen toda la energía, todo eso es importante, pero a veces no se miden en eso y entonces son personas que son un poquito indisciplinadas con los temas de las normas de seguridad. Entonces a este muchacho le llamaba la atención, tenía como comparendos pedagógicos porque efectivamente a veces hacían cosas que eran muy como arriesgadas o cosas que o se salían de las normas de seguridad. Efectivamente un día había un montacargas ahí que es donde los operadores de carga pesada debemos tener como una responsabilidad tan grande y la dejó el montacargas mientras que se bajó un momento a hacer algo el montacargista la dejó en la mitad la dejó pues ahí en el patio con la llave puesta. Entonces el muchacho tenía que llegar al otro lado del patio, patio grande y ya había terminado su turno y ya se iban a cambiar para irse. Entonces él dijo no, pues me voy a ir en montacargas hasta el otro lado y todo el chiste. Se subió al montacargas lo arrancó y él no tenía ningún manejo de montacargas. Desafortunadamente el montacargas se le volteó encima de él tenía 19 años hermano de una amiga también que trabajábamos en esa empresa y murió. Murió porque por dentro yo tenía solo 19 años entonces cuando uno ve todo eso uno se entiende también como es importante el ímpetu la juventud la energía claro que es importante pero eso tiene que estar acompañado como a ese nivel de conciencia responsabilidad con su vida con la vida de los demás hubiera podido atropellar algo con ¿y el impacto el impacto social que tiene o sea y la magnitud que tiene un accidente de eso es muy fuerte es muy fuerte entonces en los procesos de selección también se fijan en eso no solo que la persona yo conozco esto tengo experiencia deberíamos también fijarnos en la actitud que tenga la persona hacia las normas hacia seguir instrucciones hacia el respeto por la autoridad ¿sí? porque igual eso hacía parte del trabajo que está haciendo no es solamente y hacia el cuidado porque también el mismo montacarguita que dejó descuidado lo dejó en un punto que no era y además con la llave pegada ¿sí? no es culpa no podemos echar la culpa a él pero también de alguna manera él tiene que asegurar sus temas nadie se iba a imaginar que esta persona iba a hacer eso ¿sí? entonces son experiencias fuertes que también le dicen a uno bueno qué tipo de persona era que debería estar trabajando en esas actividades y bueno entró la persona sin experiencia ¿cómo hacemos para llevarlo a que vaya entendiendo un poco todo el tema de normas o el conocimiento como tal de hacer su trabajo? ¿las empresas normalmente qué requisitos ponen para que un operador u operadora de carga pesada se pueda vincular? o sea yo sé que todas las empresas pueden tener como un perfil definido y son distintas unas de las otras pero lo general como el problema lo general no obviamente que tengan el curso dependiendo como lo que van a manejar que tengan esa competencia en conocimientos experiencia ¿experiencia más o menos de qué? ¿de cuánto tiempo? yo diría o sea he visto en muchos casos de un año dos años o sea dependiendo ¿y personal sin experiencia? ¿algunas empresas? en algunas empresas lo hacen pero de pronto no entran de una vez a ese cargo sino que entran a otros y van haciendo como como toda esa carrera dentro de como auxiliar para poder y en otras sí como te digo a veces como la necesidad vinculan a todo el mundo si no tenga experiencia pero tiene el curso lo han vinculado como al proceso pero si la empresa es muy responsable pues le hacen también como un apadrinamiento un acompañamiento a que efectivamente la persona vaya realizando bien su trabajo me queda una duda y es con respecto a la mujer ¿qué papel juega como operador de estas máquinas? o sea ¿también hay esa discriminación de la que me hablabas ahorita? sí pues digamos que como en los trabajos donde usualmente los hacía un hombre si al principio hay como escepticismo como que esta persona sí se va a poder hacerlo muchas veces se puede haber dependiendo como de la cultura como tal de la organización pero puede existir como algunas en algunas empresas te digan mujeres no sí ah bueno sí sí claro también puede pasar que dicen no solo hombres y no solamente porque no tengan la capacidad sino por lo que dicen no es que las mujeres se incapacitan mucho o se embarazan o tienen que estar muy atentos o son conflictivas o tienen que estar muy atentos a los hijos entonces piden mucho permiso puede pasar pues las mujeres que están metidas como en esta en este rol pues son personas que ya la mayoría pues obviamente como han tenido su experiencia pues lo hacen muy bien y no no tienen como ese tipo de obstáculos para realizar el trabajo se han contratado o sea en los procesos de selección que tú has participado y que has logrado hacer estas vinculaciones de personas sí se contratan también mujeres sí y sí he visto también que hay muchas bueno en este caso ya de vehículos como en Transmilenio y bueno también ¿cierto? ya veo que ya han empezado a vincular mujeres hace poquito precisamente por el Día de la Mujer sacaron un pues como un reconocimiento a varias de estas mujeres que manejan estos vehículos que no son fáciles y también a mí me parece chévere que las mujeres se vinculen también en esas en esas labores ¿no? sí porque muchas tienen como ese gusto y esa pasión esa pasión porque sí de pronto lo han hecho como las familias a veces aún es porque vienen como de la familia que los papás entonces vienen ya como con esa vena para hacerlo porque no es para todo el mundo tampoco esa labor no es para todo el mundo es una labor de otro nivel sí sí bueno volvemos al tomar el tema de la Javier sí en algunas digamos que muchas veces cuando uno ve una oferta de trabajo dice por favor enviar la hoja de vida a tal correo son como los reclutadores ¿qué se recomienda? o sea cuando se tiene que enviar la hoja de vida a un correo electrónico ¿qué se recomienda que vaya en el cuerpo del correo? y normalmente ellos le dicen qué poner a uno en el asunto pero en ese cuerpo de correo ¿qué información? sí francamente yo creo que a veces el cuerpo del correo no se lee mucho yo sé que cuando ya se deja el correo pues para bajar hojas de vida se entra el correo y se bajan las hojas de vida se hace el época pero a veces sí es como una frase o sea no un texto largo sino mostrar el interés sé que bueno soy pues se presenta la persona soy Rocío Rodríguez tengo ¿cómo decir la carrera? soy psicóloga especialista en tal tema y tengo mucho interés en vincularme a su empresa que es tal cosa o sea como algo una frase puntual o sea no un texto tan largo porque efectivamente nosotros estamos enviando la hoja de vida y en la hoja de vida está toda la información entonces no se requiere como de hacer un texto grande allí ¿no? y también por ejemplo tampoco mandarlo en blanco o sea así por lo menos así sí sí es importante el saludo así no lo vean es importante porque hay personas que sí lo ven entonces es importante el saludo el dar como el interés de que lo vinculen al proceso y volver a colocar si quieren ahí el dato del nombre y el número de teléfono nos parece también ganador porque también de una vez ahí dicen ah bueno ya aquí lo contacto o sea toca ser muy prácticos porque como te digo los reclutadores o las psicólogas pues siempre tienen que estar ahí con un poco como sobre el tiempo en toda la labor para contactar a la gente que es lo más complicado también nos ha pasado que una persona alguna vez es que todo el año sin trabajo ay doctora ayude me llevo todo el año sin trabajo y preciso era también de la costa que tienen la mala fama y preciso y en diciembre listo o sea cuando hicimos el proceso fue en diciembre entonces listo ya porque todo el año ya me hizo todo el año sin trabajo listo ya entras el 15 de diciembre es que no tengo un viaje pero entonces me lo guarda para enero por favor o sea no entonces si vamos a enviar una hoja de vidas porque está disponible de inmediato y si la persona está trabajando en la empresa donde esté pues procurar también darle un cierre si yo ya soy consciente de que me voy a ir de esa empresa y digamos si es una labor administrativa ir organizando la información tener todo muy claro para que el día que salga la opción laboral pues sea muy fácil también el cierre siempre es importante dejar las puertas abiertas o por lo menos dejar una buena imagen de cerrar bien en el tema y empezar en la otra empresa entonces cuando enviamos la hoja de vidas porque hay una disponibilidad casi inmediata hay procesos que se demoran mucho tiempo como hay otros que duran una semana tres días entonces si digamos que que tiempo es como prudente para uno decirle al empleador si está trabajando actualmente que tiempo es prudente para uno decir bueno no voy a dejar esto o sea para que no lo sumas como que lo deje bocado yo lo estoy sufriendo ahorita porque una persona que me ha ayudado mucho y eso renunció ayer o sea ayer me dijo no me salió un trabajo de no sé qué que me queda al lado de la casa porque es que vive en Soacha entonces el tema de Bogotá lo tenía bien cargado yo lo entiendo también entonces el trabajo le salió allá prácticamente buen salario bueno pero entonces me dijo ayer y hoy está entregando entonces es terrible digamos que hay ciertos cargos que es muy complejo que la persona se vaya de un día para otro es terrible ¿en qué cargos? sobre todo en los que tienen una responsabilidad de pronto que maneja clientes que maneja información de la empresa de clientes pero si son cargos operativos y eso pues no es mucho más fácil no puede renunciar hoy al otro día ya pues es complicado también que consigan un reemplazo así como de un día para otro sí que es prudente por lo menos si tiene mucho tiempo ojalá un mes pero sabemos que en un mes la gente también baja el ritmo ya no hace las cosas igual dependiendo es que depende mucho de la persona pero si no no se puede tanto tiempo pues por lo menos una semana por lo menos una semana sería ideal ok ah sí te quería preguntar ¿qué anécdotas has tenido frente al tema de las cosas de vida? o sea que tú digas uy que vas a vivir como que inalvidarles todas las vidas o porque me envían este tipo de documentos ah no es chistoso bueno empezando porque de pronto se pone la vacante de un cargo con este perfil y pone envían hojas de vida muy chistoso o sea por ejemplo estoy buscando no sé un psicólogo y envían la hoja de vida médicos enfermeras fisioterapeutas entonces uno dice pero si ahí dice que es para psicólogos o sea la gente igual le envía la hoja de vida o sea porque está desesperada dice pues no importa yo aprendo de psicología no sé así me han dicho hubo una persona que me dijo eso no sé después de que uno lleva 10 años haciendo una labor y todo y la señora no ha estudiado nada de salud ocupacional ni nada y entonces me dice no tranquila pues yo aprendo pero es que como es como si tú le dices paso la hoja de vida de médico y yo aprendo a operar en un día o sea no o sea entonces la gente a veces como que se desfasa en ese sentido o sea si uno dice como un perfil entonces la envían chistosa lo otro son fotos a veces la primera hoja es una foto así y hay fotos que envían sí que yo digo bueno si envían las fotos pero son como selfies o casi que así así como si estuviera modelando entonces sí esas fotos sirven pero para una empresa de diseño de creatividad o de modelaje sí hay unas fotos que son para ese tipo deben ser así pero en ese caso no entonces si es para a nivel operativo o ejecutivo pues no no puedes enviar esas fotos entonces eso sobre todo las fotos han sido como chistosas o que envían la hoja de día para cargos y no tienen nada que ver o también bueno más que chistoso también es como la ortografía ay sí ortografía sí pero muy evidente o sea es como escribir hoja de día sin H no ha pasado hoja de día sin H pero sí como algunas palabras que son claves en la hoja de día perfil profesional colocan y con C entonces hay que fijarse mucho en la ortografía porque de una vez uno dice es un cargo administrativo o no sí o sea ya solo por eso ya la persona queda o que uno dice pero sí así para hacer su propia hoja de día lo hace mal entonces sí se ha pasado mucho mucho eso como la ortografía las fotos chistosas o hojas de vida como te digo sin el teléfono entonces no no tenía donde ubicar a la persona entonces sí ¿el tema de las referencias es importante incluirlo? sí hay empresas que realmente a veces ni siquiera llaman pero a veces uno dice no igual la referencia personal que sabemos que todo el mundo va a decir lo bueno pues un familiar o un amigo igual es importante ponerlas porque como te digo sirven para ubicar a veces a la persona o sirven para ubicar también o sea para indagar un poco más sobre la persona o sobre lo que está diciendo ahí en la hoja de día entonces sí sí es importante ponerlas de pronto no muchas uno siempre dice poner como dos máximos y las laborales pues sí porque igual ahí es donde uno puede ubicar directamente al jefe inmediato y que coloque en el teléfono es lo que se espera en la referencia de la hora ¿hay algún código de vestimenta para el tema de la fotografía en la hoja de día? no no digamos que no no hay un código sino que ahí yo diría que hay que ser como muy coherente como con la actividad como te digo claro sí si es para una niña de impulsadora y todo eso pues sí chévere que se vean muy llamativas y eso ¿no? pero para otro tipo de cargo pues no es tan bueno ser tan tan llamativo sí entonces como es muchas veces en los procesos de selección pues digamos que la hoja de día cumplió un factor como fundamental principal dentro de todo el proceso y ya lo hablamos pero luego ¿qué sigue? creo que siguen como ya unas pruebas escritas si la persona fue seleccionada sí entonces se hace una preselección de la hoja de vida se llama la persona también porque se averigua un poco como que bueno la información que da en la hoja de vida si es válida de alguna manera y la disponibilidad se habla sobre la aspiración salarial se pregunta lo que te digo yo como bueno qué experiencia tiene cuánto tiempo si se hace a veces se hace como una preselección telefónica entonces se llama cuéntame esto y se le cuenta a la persona o sea lo ideal ahorita es como contarle mira llamamos de tal empresa para tal cargo tal proceso para saber si la persona está interesada en empezar el proceso de selección después de que la llaman muchas veces se citan en una época se citaba de manera presencial o virtual por todo el tema de pandemia se ha combinado ahorita mucho el tema y en esa primera cita pues se hace como la entrevista se amplía un poco más el tema de la entrevista se le pregunta un poco sobre la familia sobre la experiencia que ha tenido laboral por qué se han retirado de los trabajos para indagar un poco como la condición actual y si la persona tiene cierta estabilidad siempre se quiere ver esa estabilidad de la gente en los trabajos entonces a veces se hacen la entrevista o a veces hacen primero la prueba dependiendo entonces si te hacen la entrevista pues profundizan sobre esos temas y luego te ponen unas pruebas hay pruebas que pueden ser pruebas psicotécnicas que es como para conocer un poco las características de la personalidad ¿cierto? del candidato y una parte también como de conocimiento técnico de la actividad que vaya a hacer si es una labor para conducción de vehículos de carga pesada pues seguramente se va a combinar con una prueba práctica también entonces bueno hay como te decía hay dos tipos de pruebas las de personalidad es como para indagar un poco las características de esa persona porque en el ejemplo que les decía o en la experiencia que decíamos antes listo no es solamente que la persona sepa manejar un vehículo sino toca conocer si es una persona que sigue las normas si es una persona estable si tiene algún tipo de aspiración a futuro si es una persona segura hay ciertas características que son importantes para las personas que manejan estos vehículos de carga ¿cierto? me imagino que son personas que deben ser muy seguras de sí mismas tranquilas son personas que no pueden tener así que en el momento que vayan a manejar como tal vehículo tengan pánico tengan miedo ¿cierto? sientan inseguridad porque pues no nos lo van a hacer bien ¿cierto? que también sean personas que se concentren en la actividad que estén haciendo que nos estén distrayendo todo el tiempo entonces las pruebas que le van a aplicar seguramente van a indagar esos aspectos ¿sí? muchas veces también se utiliza un poco o las pruebas se parecen un poco a las que le hacen a uno como al de conducción la prueba psicosensométrica porque para manejar ese tipo de vehículos pues se tienen ciertas habilidades físicas y psicológicas entonces por eso esas son como todas las pruebas que muchas veces aportan un poco al proceso de selección de las personas que manejan vehículos de carga de carga pesada ¿no? ok cuando una persona va a presentar por ejemplo una práctica ¿aquí también cumplen un papel fundamental las personas de selección o ya esto ya es un tema más del que va a ser el supervisor o de que va a ser su jefe? sí ahí normalmente digamos la psicóloga hace la parte de entrevista de las pruebas a nivel de competencias a nivel de personalidad y después la psicóloga remite a los preseleccionados a la otra parte ya técnica muchas veces la parte técnica también se puede dividir en dos una prueba escrita donde le hagan preguntas generales usted qué hace cuando llega al vehículo usted cómo enciende cuáles son las partes del vehículo no sé a veces les ponen como una prueba escrita sobre ese vehículo o sobre la labor hasta sobre señales como de alerta sobre la labor y después la complementan con la parte ya práctica que es lo que pide la norma de seguridad vial realmente ¿cierto? el programa de seguridad pide que el proceso de selección asegure que se haga este tipo de prueba teórico o práctica en verdad digamos la realidad antes de de seguridad vial y todavía es que muchas veces no hacen esa prueba práctica muchas veces no la hacen porque ya asumen que la persona tiene experiencia ya veo 10 años manejando montacarga en tal sitio y listo o sea muchas veces no la hacen por tiempo por los recursos ¿sí? y lo dejan para después pero ya muchas empresas están más juiciosas y están empezando a hacerlo cuando la persona va a presentar estas pruebas tanto psicotécnicas como ya las pruebas prácticas ¿tú qué recomiendas? ¿que haya una preparación preliminar que de pronto indaguen no sé en internet ¿qué tipo de pruebas me pueden aplicar? ¿o es mejor que las personas resuelvan las pruebas de manera más mental y más espontánea? bueno pues el mundo ideal sería eso las pruebas las de personalidad deben ser pruebas que se hagan de manera espontánea lo que a uno se le ocurra en el momento y lo que en ese caso le estén indicando allí además porque estas pruebas cambian mucho dependiendo el estado de ánimo y dependiendo del momento que uno esté viviendo entonces si uno es espontáneo lo ideal digamos lo ideal es hacerlo de manera espontánea pero en la realidad actual digamos muchas de esas pruebas ya están resueltas en internet entonces tú ya ves hay una prueba proyectiva que es el WarTech que es de hacer dibujos entonces tú entras a internet y ya dicen qué dibujos hacer si hay muchas pruebas que ya están en internet entonces pues no es el ideal realmente en ese tipo de pruebas es mejor que sea espontáneo ¿en qué pruebas hay que prepararse? en las que sí son hay algunas que son más como de comprensión de lectura entonces en ese caso si de alguna manera uno se debería estar un poco preparado y hay otras que sí son de conocimiento técnico en esas sí o sí es importante estar preparados ya el conocimiento del cargo que uno está presentando ya son preguntas más específicas de esta actividad como la que te decía de pronto de la descripción del montacarga o cuáles son las normas de seguridad o qué hace usted eso sí para esa parte se deberían prepararse cuando las pruebas bueno ya finalizan las pruebas y presentan una entrevista ahora las entrevistas post pandemia pues hay muchas que se están haciendo de manera virtual incluso en pandemia se hicieron muchas virtuales pero también hay otras que se hacen de manera presencial qué actitudes o qué comportamientos se sugieren para las personas que presentan una entrevista de manera presencial y cuáles son las actitudes y comportamientos para las entrevistas virtuales sí digamos que en ambos casos el ideal es que la persona sea ella misma sí es el ideal o sea yo hablo del ideal porque después el tema se vuelve complejo cuando yo en una entrevista mostré a alguien que no soy verdaderamente entonces ya el primer día de trabajo el segundo día lo detectan y ya van a decir no esta persona no me genera confianza porque mostró algo totalmente diferente en entrevista y para eso es que existe un periodo de prueba o sea pueda que el seleccionador se equivoque pero también hay un periodo de prueba donde ya la empresa diga no o sea el jefe y mato diga no este señor en entrevista mostró esto y esto es la realidad nos pasa mucho también con la misma presentación personal entonces se van súper bien organizados y ya el segundo día de trabajo están digamos dependiendo de la actividad pero a veces la ropa sucia o el olor o sea hay cosas que de verdad uno diría pero es imposible que alguien no lo haga pero lo hace el cabello las uñas que se ve así el negro de las uñas o sea dependiendo de la actividad no importa la actividad digo en este caso debe ser siempre la persona pues bien presentada respecto a como esa parte bueno entonces ya en entrevista obviamente uno siempre busca como su mejor tener la mejor presentación personal y muchas veces a veces uno se va muy bien arreglado y otras veces no digamos que a veces se hace muy muy bien arreglado o sea digamos que se va muy elegante o sea alguna vez la señora con un vestido como de fiesta como ya es muy elegante entonces no no aplica para la ocasión entonces es como traje de calle normal ¿cierto? pero que lo que uno se ponga esté verdad bien puesto limpio porque es que son detalles que a veces uno dice pero imposible pero pasa pasa se va a entrevista desafortunadamente no importa el tipo de ropa no tiene que ser elegante ni nada pero se va desafortunadamente como sucio y eso pues ya da mucho que identificar en la persona entonces obviamente para cualquiera de las dos entrevistas la presentación personal es importante el cabello las uñas porque uno mira todo eso todo eso se mira porque es importante también si yo voy a tener un montacarguista en una empresa de alimentos yo no puedo tener una persona como en ese estado por más que yo le dé uniforme siempre va a tener esa condición de que no cuide su aspecto personal ¿sí? entonces no importa el tipo de trabajo esa parte del aspecto personal es muy importante entonces en la entrevista en persona pues que la persona sienta que está en un proceso como en ambos casos también es un proceso donde tanto me están seleccionando a mí como yo estoy seleccionando la empresa o sea que uno no se sienta tan inseguro también o tan pequeñito al lado del entrevistador ni tampoco tan soberbio o sea es manejar un perfil donde uno bueno estoy conociendo esta empresa estoy conociendo qué es lo que me están ofreciendo y tomar con calma y ser espontáneo en ese sentido yo digo es como contar mire esta es mi experiencia conozco esto sé esto entre más espontánea sea la persona y más tranquila al relatar pues seguramente le va a ir mejor le va a ir mejor así no quede seleccionado le va a ir mejor porque la persona va a tener una buena experiencia el entrevistador y va a decir oiga este señor no me sirvió para acá pero se lo va a tener acá en la cabeza para otro cargo o lo va a recomendar en otra parte a mí me pasaba mucho a mí me pasaba mucho la persona no quedaba pero yo es que la llamaba o la recomendé mire tengo tal persona para tal sitio porque de pronto no pero es porque tuvo ese primer contacto o ese momento de verdad fue interesante para el entrevistador la persona desde que pisa la empresa está siendo evaluada muchas veces porque bueno cuando es presencial entonces bueno que mira la puntualidad que la persona esté ahí tranquilo que en algunas empresas les midan hasta la tolerancia al tiempo de espera como reacciona uno a mí me pasó en un proceso de selección era una empresa como de japoneses no sé eran muy estrictos con la hora de llegada y todo pero nos dejaron ahí como esperando y yo sí me impacienté más yo creo porque se demora pero no sé qué y efectivamente en el grupo había una persona que muchas veces hay personas infiltradas cuando son cargos así muy altos y a veces ponen a alguien ahí como si estuviera en selección pero para escuchar qué dicen y esto entonces sí como que a esta niña alega mucho y en otra ocasión ya mi primer trabajo que traté de ser recreacionista no súper mal porque me había ido de fiesta el día anterior y yo el otro día era en cafán para ser recreacionista pues uno tenía que estar todo motivado y así no como eran no yo era con ese sueño y todos digan un juego y ahí habían infiltrados en cada grupo y yo yo no me sabía de ningún juego y nada yo era no pues lo que diga pero claro yo lo que tenía era sueño conclusión a veces sí lo están evaluando a uno todo el proceso a veces si están mirando que tanta la puntualidad bueno la tolerancia o sea que tanto ser puntual porque hay personas que pronto llegan media hora antes sí no una hora antes no diez minutos quince minutos antes no es bueno tanto tiempo antes ni obviamente tarde después pero diez quince minutos antes está bien porque la verdad uno llega y hasta puede muchas veces uno llega así todo entonces todo sudoroso no alcanza ni entonces hasta uno pudiera ir al van y lavarte las manos o sea como que uno bajar ese nivel también porque a veces uno llega así muy alterado muy acelerado entonces también poco da tiempo para dar una respuesta adecuada entonces bueno quince minutos antes haber llegado mínimo que o sea quince minutos estaría bien para obtener como ese espacio de tiempo el tema de la posición para sentarse entonces sí el lenguaje entonces siempre estar cómodos yo siempre llego y si hay una silla pongo el bolso ahí o busco un lugar pinta acá porque cuando es una mesa larga me hago al extremo me hago a un lado sí muchas veces la persona se hace pues depende ahí uno ve también que tan se siente como posicionado como líder entonces se hace de una vez al extremo aquí yo me hice pero por el tema claro sí ya por humillarme no mentira pero muchas veces si la persona se sienta allá en la cabecera pero igual si es libre donde sentarse pues no pasa nada que se haga al extremo o a un lado entonces tenemos como el espacio como bueno como sentarse de la mejor manera posible como para que la persona no sienta también control de la situación mirando siempre a los ojos al entrevistador el lenguaje no verbal también es bien importante más ahora que tienen tapabocas entonces uno con tapabocas la expresión de los ojos es bien importante también y muchas veces las personas están todo el tiempo con las manos metidas en los bolsillos o están con los brazos cruzados entonces uno todo eso lo ve también en la entrevista hay gente que se ve muy prepotente como que no yo sé mucho yo tengo toda la experiencia del mundo aquí no sé qué o sea hay personas que solo con su lenguaje no verbal ya expresan eso entonces a veces es chévere tener una persona con tanta conocimiento y experiencia pero qué tan bueno es para incluirlo en este equipo de trabajo en el ambiente laboral entonces todo eso también se mira en lenguaje verbal y no verbal si uno es muy tímido y eso pues está bien no hablar mucho contestar como lo que le pregunten pero pues también no ser también muy muy retraído en el momento de la entrevista y hay otros casos que ya hablan mucho como ya entonces ya hablan mucho entonces uno bueno ya es grande y ya hablan mucho y no es solamente como la respuesta que están dando sino hablan más de lo que le están preguntando entonces también ahí hay que tener prudencia cuando son entrevistas que son grupales estamos hablando de las presenciales hasta ahora cuando son grupales que tan importante es que siempre la misma persona quiera responder primero cuando a uno le dan como esa libertad de bueno responder que quiera responder que siempre responde y que siempre responda o o o o sea cómo se debe medir la persona en esos comportamientos hay que mediar y como te digo depende del cargo si es un cargo de jefatura de liderazgo pues si es importante uno darse a conocer pero entonces hay personas que ya no dejan hablar porque pueda que yo quiero hablar primero entonces a veces uno pues escucha al otro y pide la palabra o sea si es bueno llevar la delantera en cuanto hablar levantar la mano pues primero y querer hablar pero también hay que mostrar interés en escuchar a las otras personas y no solamente como que solamente me muestre yo o casi que a veces uno termina callando al otro por mostrarse algo más que nos quieras decir a lo presencial no como te digo la presentación personal en general no tan elegante ahorita se usa mucho el tema como informal pero digamos yo no sé hay ciertos como te digo cargos que no irían tenis o ropa muy muy informal tampoco porque está bien que sean uno informal pero pues hay ciertos cargos que no no pueden ser tanto tampoco entonces sí eso sí se ve el cabello arreglado sobre todo las mujeres por más que seamos mujeres que manejemos vehículo de carga pesada igual si quieren ver un entrevistador hombre o mujer siempre quiere ver que la mujer esté bien ¿sí? sí por más que gano yo es que yo soy operaria soy una minera no importa sea el oficio que sea que la vean correctamente bien presentada y cuando es virtual cuando es virtual es importante buscar un espacio de la casa donde ojalá o sea contarle a los de la casa voy a tener una entrevista voy a hacer de tal hora a tal hora y buscar un sitio de la casa que sea como más o menos la luz adecuada ¿cierto? porque a veces está contra una ventana y entonces no se ve la persona no se ve la cara no se ve nada prepararme arreglarme por lo menos la parte superior porque sí es importante prender la cámara cuando es una entrevista sí porque la idea de hacerla virtual es que no nos podemos ver pero en persona pero sí ver a la persona entonces sí hay que prender la cámara hay que estar listo para prender la cámara porque si no no tiene mucha gracia para eso simula la llamada telefónica cuando la persona no ha visitado la cámara si no la activa el psicólogo simplemente o el reclutador o el seleccionador simplemente sigue el proceso así o le pide que por favor la activen o pues depende hay reclutadores que dicen no pues igual en ese momento no es para ellos importante visualizarlo pero yo diría que le piden normalmente le piden que activen la cámara o antes de la entrevista yo les digo la videollamada es para que nos veamos o sea para que la persona esté preparada ¿sí? entonces sí ha pasado mucho que la persona no pues son tan tranquilos con el tema de la presentación y eso que pues sí la prenden están en pijama o por allá al fondo todos están ahí organizados entonces son todos tranquilos porque la gente ahorita sobre todo los jóvenes pues si me quieren contratar pues que me conozcan como soy entonces son todos yo hago pero ahí es cierto es cuando uno dice pero que tan interesado está en mostrar como su mejor su mejor perfil entonces sí es lo único buscar como el espacio no que esté contra una ventana estar listo para prender pues la cámara y estar atento tener la cámara ¿no? porque de pronto te dicen no, es que no me estoy siguiendo la cámara o buscar la manera de que si se lo han solicitado pues tener listo y tener la información también a la mano tener claro si es necesario tener la hoja de vida tenerla porque a veces cuando somos de muchos trabajos o algo así pues la persona no se acuerda entonces uno ¿en dónde trabajó antes? no, no me acuerdo no, no o sea no tiene claro los años ¿sabes? a veces en las entrevistas la gente no tiene claro por qué me fui de tal empresa o de cuánto tiempo trabajé en cada empresa y entonces si estoy por cámara pues le queda más fácil tener ahí como por lo menos como el récord como la historia de la hoja de vida para que se incluya más el tema ok también aquí es importante el tema de la conexión a internet ¿no? ah, sí que la vagan dicen porque se cae la señal vuelve o la voz empieza como a escucharse si se usa mucho como por celular ahorita entonces la gente cuando no se requiere como proyectar algo porque a veces también le proyectan la prueba o algo así pues sí tiene que ser en computador más fácil sí ok y con respecto a las virtuales a las en las entrevistas virtuales sí entonces sí o sea que la persona como te digo además de la ubicación y la presentación que tenga clara la información y que esté muy concentrada en la entrevista porque también ay, espérenme un momentico se para o se van o se distraen entonces a ver sino que esté muy como como tipo aléntica porque pues uno se imagina en una entrevista no estoy 100% concentrado sin ruido si tengo hijos pues veo como como saco el espacio para que sí tengo mi puerta cerrada o sea como para que haya sí como toda la disposición pero no te digo que hay efectivamente personas que no sobre todo los más como que no o cuando la persona se siente como que no yo mi hoja de vida es muy sobrada yo soy un nivel mucho más alto pues que el entrevistador sea antes del que se acomode a mi necesidad puede pasar puede pasar qué curioso sí qué anecdotal hay pijama o las visitas domiciliarias eso se habla las visitas domiciliarias sí esas son las que yo digo oiga pero sí un día para una fundación era el contador de la empresa y ganaba bien siete millones ocho millones bien pero vivía en un sitio lejos y sencillo humilde o sea la cuadra la barra entonces pues yo creería que con mayor razón voy a un buen sal a una buena empresa a nivel salarial todo entonces como que esmerarme para que así yo iba lejos en un sitio muy sencillo mi casa esté lo mejor posible no la casa desordenada efectivamente ahí fue una alerta para lo que luego pasó ahora que caigo en cuenta porque tenía muy buena experiencia laboral en la entrevista se fue muy bien las pruebas súper bien pero entonces cuando fuimos a la visita domiciliaria en pantalonetas chancletas y sabía o sea no es no es una sorpresa nada sabía o sea como que se levanta era planeado citado o sea no las visitas domiciliarias ahorita no se hacen así como llegué no siempre se llama se coordina chancletas pantalonetas como recién levantados la casa desordenada entonces yo decía pues entonces como era tan buen candidato es cuando uno dice venga pues no hay que perderlo porque también muchas veces nosotros también como que en una relación ¿no? de pareja uno como que le pinta a lo mejor no esta persona es mala pero no uno le busca todo lo bueno para decir que este es el hombre lo mismo pasa a veces con los candidatos cuando hemos sufrido para conseguirlos y yo no 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 este es entonces lo llame mira es que en la foto de la visita domiciliaria sales en pantaloneta y en chancletas y es contador de una o sea no si quieres envíame otra vez la foto pues por favor te pones ropa formal y me envían la foto otra vez afuera y eso que yo había dejado de lado lo del desorden y todo eso y él bueno sí está bien pero pero ¿qué pasa? si así es es normal yo estaba a descanso yo sí pero entonces ahí ya era un indicio de que efectivamente después del trabajo empezó todo muy bien no sé qué y duró como y como los cuatro meses y empiezan a ver eso como el desorden en las cosas descuido en algunos temas ¿sí? entonces no siempre si ves el tema es de experiencia y de conocimiento sino también a nivel de personalidad son indicios entonces a veces uno se hace loco y uno se quiere ver pero sí entonces en la visita domiciliaria es importante eso si se concertó una cita por lo menos en serio recibir a la persona en la visita domiciliaria sea la hora que sea o sea como te digo no tiene que ser corbata no pero sí obviamente vestido para atender a una visita la casa organizada de la mejor manera obviamente pues también ahí es donde uno identifica qué tan cómo es esa familia ¿no? cómo es la interacción también con los familiares pero sí mostrar un poquito como de respeto por el proceso pues por lo menos se esmeraría en organizar sus cosas en tener todo bien y en estar por lo menos la persona bien presentada la visita se hace para corroborar información que dieron en la hoja como a nivel de seguridad él dijo que vivía en este sitio y en estas condiciones y es para mirar un poquito como esa parte sociodemográfica ¿sí? no para excluirlo porque iba en un lado o en otro sino para identificar un poquito si a nivel de seguridad está cumpliendo como con esa información que dijo y dependiendo del cargo porque a veces maneja información confidencial es un cargo muy alto maneja dineros pues se miran ya otros aspectos pero pues la visita es como para eso van a complementar un poco el proceso ¿y los temas por ejemplo del polígrafo también? sí todavía se hacen polígrafos como te digo para cargos críticos por decirlo de alguna manera que tienen que ver como con información muy confidencial o con manejo de dineros son como para esos cargos más o en algunos casos en empresas de seguridad se aplica mucho y en estas también la recomendación es responder como mucha gente se pone muy nerviosa es una situación muy es una prueba muy genera mucho estrés yo nunca me he hecho yo tampoco pero en una empresa iban a hacer y yo era como yo me pongo nerviosa ni siquiera ni que hubiera hecho algo malo pero yo ya siento que me van a preguntar no sé qué cosas no sé pero hay lo mismo o sea se supone que identifican cuando la persona está diciendo la verdad y entonces o no entonces pues les hacen preguntas como de todo y ahí pues uno tendría que pues que ser muy ahí sí es muy espontáneo decir lo que lo que es y si estoy diciendo la verdad ¿hay forma de que ahí me salga que no? eso como no se supone que no se supone que ahí hay un indicador en la manera como uno respira como siquiera las palpaciones del corazón bueno que le dicen a uno si la persona está dando una respuesta verdadera o no bueno Rocío muchísimas gracias por tu tiempo por crear este espacio para nosotros todo lo que nos has dicho es de muchísimo valor no solamente para los operadores de las operadoras de carga pesada sino a nivel general y eso estoy segura que nos aporta mucho a todos bueno pues gracias por invitarme espero que de verdad sea algo que tenga valor para todos para todos los que van a escucharnos y vernos y bueno espero que todos salgan muy bien siempre en este tipo de proyectos son proyectos muy enriquecedores y que hacen una labor como de responsabilidad social porque la idea es que uno de alguna manera pueda aportarle a la sociedad y devolverle un poquito a la sociedad y a la vida de lo que se ha aprendido para mejorar las condiciones o para mejorar las posibilidades que tengan otras personas sobre todo en este campo laboral claro y es que yo tengo un sueño y es que digamos que con los operadores o sea ayudar a que un millón de operadores y operadoras de carga pesada mejoren su calidad de vida adquieran unas habilidades y también estas habilidades puedan aspirar a una mejor opción laboral que amplíen su abanico de oportunidades laborales y tú sabes que en el momento en que una persona logra mejorar sus oportunidades laborales pues es todo un entorno exacto y por eso es que muchas veces uno no contrata como tal al operador como si fuera la máquina ¿cierto? que opera sino a la persona entonces aquí la invitación a todos es que es que tengan como darle esa importancia al ser humano que es a los valores a lo que digamos de familia les han enseñado a lo que los hace ser quienes son a los que los identifican y eso es más ganador en un proceso de selección o de mantenimiento digamos en una empresa muchas gracias bueno muchas gracias gracias